es parte de la formación que reciben los estudiantes de la escuela de fonodiología de la universidad de talca participan del módulo electivo de lengua de señas que realiza una persona sorda docente de la institución junto a un académico de la misma carrera se busca educar con una mirada inclusiva y aportar al desarrollo académico integral de los jóvenes creemos que las personas sordas son quienes tienen que tener un rol importante en la enseñanza de su propia lengua natural y nosotros como universidad nos apegamos al respeto de la lengua de señas como primera lengua de las personas sordas estas son las clases que lidera joana comienzan con el abecedario dactilológico para luego aprender nuevo vocabulario y construir frases que al finalizar el módulo les permite comunicarse me gusta mucho trabajar acá en la universidad estoy muy contenta también ya estoy acostumbrada tengo harta confianza pues antes he trabajado haciendo cursos de lengua de señas impresionante conocer como otras lenguas porque debería incluirse como una lengua aquí en chile y es bonito que lo incluya la universidad en sí el objetivo es que los estudiantes aprendan la lengua natural de las personas sordas se trata de una valiosa herramienta para los futuros profesionales en nuestro actuar profesional diario podemos tener contacto personas con hipoacusia o que se comuniquen con lengua de señas por lo tanto es importante que tengan el conocimiento básico para poder participar o para poder interactuar con ellas hace siete años que se realiza esta iniciativa que ha permitido mayor inclusión uno de los valores de la casa de estudios maulina 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 maulina